El copiloto de German Wings, Andreas Lubitsch, ensayó la maniobra de suicidio durante el trayecto de ida de Düsseldorf a Barcelona. Lo han confirmado los investigadores de la catástrofe aérea ocurrida en los Alpes franceses el 24 de marzo pasado y que costó la vida a 150 personas. El aparato había partido a las 6 de la mañana con destino a Barcelona con la misma tripulación que posteriormente haría la vuelta. A las 7.19 el piloto salió de la cabina y solo en la misma, Lubitsch reguló hasta en cinco ocasiones en apenas cuatro minutos el piloto automático en posición de 100 pies, la mínima que permite el avión y la misma que unas horas más tarde ordenaría el aparato y que acabó en la colisión. Esas manipulaciones pasaron desapercibidas para los pasajeros, para el resto de los miembros de la tripulación y para el control aéreo francés, puesto que en ese momento el avión se encontraba ya en una fase de descenso. Tras los ensayos, momentos antes de que el piloto volviera, a su puesto de mando, Lubitsch volvió a situar al avión en su altura normal, previa al inicio de la maniobra de aterrizaje, que se produjo sin problemas a las 7.57 horas. A las 9 el avión despegó del aeropuerto de Barcelona con destino a la ciudad alemana y 41 minutos más tarde se estrelló en la montaña después de que el copiloto, otra vez solo en la cabina, volviera a dirigirlo a una altura de 100 pies.